Ya, Tung, basta. No me causa gracia pensar en eso. Pero lo hiciste muy bien. Pero yo no soy así. El comportamiento de Kuneid me volvió loca. Y dijo que yo era una mentirosa. Y yo no pienso tolerar eso. Estuvo bien que le dijeras todo en vez de guardártelo. Escuchaste a Ilul hablar con ese hombre. Pronto se sabrá toda la verdad. Ella dijo que tenía cáncer para llamar la atención. Hasta consiguió un reporte. Lo inventó bien. Es lista. No entiendo cómo Kuneid cae en su juego. Ilul es muy astuta, Feride. Ella es bonita. Su familia es rica. Y recurre a este tipo de cosas. ¿En serio no se te hace raro, Tung? No le des importancia. Vámonos. ¿O quieres que el señor Osman se enoje? ¿Y tiene motivos para enojarse? Tung. Kuneid... No me defendió como hizo con ella. Eso me hirió demasiado. En fin, ya vámonos. Feride se irá pronto de aquí. No tienes por qué molestarte. Te lo pido. No dejes a Kuneid. No lo haré. Es mi prometido. Y pronto tu esposo. Aunque... Feride trama algo. Ya viste su relación con Ates. Así es. Kuneid se enojará cuando se entere. Entonces, Feride lo entenderá. Tranquila. Feride no es importante. Y tú sí. Serás mi nuera. Muchas gracias. Oye. El jardinero dijo... Que ayer te fueron a buscar. ¿Quién era? Lo puedo saber. Ah, él. Era un mensajero. Lo que pasa es que compré unas cosas para la boda. Hola. 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 Señor Osman, hoy trabajaré en casa. Debo preparar un archivo con conceptos que pidió el señor Ates. Muy bien. Será mejor que te encarques del diseño. Muéstrales tu talento. Téngalo por seguro. Oye. ¿Ates está interesado en Feride? ¿Hay algo entre ellos? No lo comprendo. A Feride le gustan así. No tiene nada. Porque alguien como él la tiene de asistente. No creo, tío. No exageres. Feride se queda con él en el mismo hotel. Oye. De hecho, también me quedo ahí. Y además, Feride se queda conmigo. ¿Qué? Ates me lo pidió. No pude negarme. Dijo que una señorita no debía quedarse sola. Con Ait sabía. ¿No te lo comentó? No me dijo. Creo que no le importó. Aún así, eso no impide que haya algo entre ellos. No creo que su relación vaya más allá del trabajo. Lo siento mucho. Con este asunto no puedo confiar en ti. Unai estuvo dos años con Feride. Pero no te afectó su engaño. Feride es capaz de todo. En la casa, estaban muy juntos. Al señor Ates le preocupa mucho, Feride. ¿Qué? ¡Oye, calma! ¿Qué te sucede? Toca antes de entrar. Creí que no estaba. Sí, está bien. Aquí están los modelos para el hotel. Ya sé. Oye, espera. Ven. ¿Recuerdas mi traje al que le derramaste café encima? Pues paga la cuenta. Es que... Oiga, lo siento mucho. Tú lo ensuciaste. Tú paga la lavandería. Está bien. Está bien, claro. Ah, por cierto. Ve a recoger. Y tráemelo aquí. ¿Qué pasó? Mira esto. Te dije que debías prepararte. Es obvio que... están haciendo esto para molestarte. Me siento tan avergonzada. No sabes cuánto. Pero no entiendo por qué te sientes así. Que Osman diga lo que quiera. ¿Qué haré contigo? Te sientes mal por todo. Sí, tienes razón. Me dejo llevar muy fácil. Estoy bien. Vamos a calmarte. Vamos a calmarte. Intentar. ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien!